Noticias de Arroyito Ciudad de Punto Net Un poco para hacer referencia en este especial de redacción podemos así decirlo de esta manera en cuanto al tema de las multas que genera el COVID-19 que mucha gente se pregunta que pasa con las multas se pagan las mismas, se realizan las multas, se hacen multas y todo ese tipo de consultas que siempre la gente por ahí nos hace llegar cuando andamos recorriendo la ciudad en este caso lo que tenga que ver con el área municipal queríamos saber nosotros si las mismas existen, si están, si se van a cobrar bueno, las mismas existen, están y se van a cobrar uno por ahí plantea que no se van a... va a haber una opción y esto viene un poco por una charla que tuvimos de manera informal con el intendente Gustavo Ariel Benedetti donde le consultamos sobre este tema de las multas y él nos decía que la idea es que las multas se paguen con tareas comunitarias el municipio va a ver en qué lugar se va a enviar a la gente que haga el pago de las multas con tareas comunitarias también es bueno mencionar que aquel que no quiera hacer tareas comunitarias debe pagarlas en peso como corresponde pero la idea es que las mismas se puedan pagar con tareas comunitarias como hemos dicho en el comienzo de esta redacción también queremos mencionar que esto seguramente va a salir dentro de algunos días ya el parte oficial, de alguna manera te vamos adelantando por una charla que tuvimos, si se quiere informal con respecto al tema del pago de las multas que se generan a través de todo lo que hace al COVID-19 simplemente queríamos hacerle llegar a todos ustedes por ahí este tipo de información porque genera inquietud en la gente y bueno, nosotros tenemos que responderle como medio desde acá nos reencontramos en cualquier momento en el canal de noticias de ArroyitoCiudad.net